Chismes, no fui un santo y todos lo saben, pero nunca me vieron, nunca. Después de que se colocara en medio de una gran polémica al viralizarse un video en el cual tocaba inapropiadamente a una joven, Vicente Fernández por fin ya dio la cara. Él habló acerca de este escándalo donde tiempo después se sumaron otras dos mujeres, las cuales aseguraron que pasaron por la misma situación. En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, el cantante aseguró que le pareció bastante raro que esta joven se pronunciara al respecto tres años después de que esto sucediera. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Esta entrevista se llevó a cabo precisamente en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos en ese video. Mara Patricia Castañeda entrevistó a Vicente Fernández y le preguntó qué opinaba al respecto. Más que nada porque ese material se grabó desde el 2017. Por eso al cantante se le hizo extraño que hasta este momento la joven dijera algo al respecto. En el estómago y vi que era el estómago y se fue a sentir ofendida. Y subí la mano y cuando la subo tomó la foto. El Charro de México dijo que él nunca tuvo la intención de tocarle el pecho a la chica. Él no se ve que está sobando la mano, que le está apretando o así. A pesar de esto quiso pedirle una disculpa principalmente a los medios de comunicación y al público. Porque siempre lo han tratado muy bien en su carrera. Y además de reconocer que sí fue un error, no sabe si fue una broma o algo así. Debido a que fueron muchísimas personas las que se tomaban fotos con él. Precisamente Vicente Fernández dijo que si él hubiera tenido la intención de hacerle algo a la chica. Lo hubiera hecho pero no en ese lugar. Si lo ha hecho con la intención, lo lo haga allí. Por eso, por eso. La haya llevado a las caballerizas. El cantante aseguró que durante toda su carrera él nunca fue un santo. Y que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo vio. Él aclaró que todo se trató de un malentendido. Y que jamás tuvo la intención de tocarle el pecho a esta joven. Él también aseguró que su esposa Doña Cuquita vio la noticia. Ella no se quedó callada y se preguntó. ¿Por qué la joven se esperó tres años para dar a conocer el material y quejarse de él? Vicente Fernández también reclamó el por qué algunos medios de comunicación han tomado esta noticia tan extremista. Ya que él añadió nunca había hecho algo tan escandaloso. Pero sí quiso pedirle una disculpa a todos. No, no, pues una cosa es estarme retratando ahí. Y si de repente no me doy cuenta y la que sigue y los que siguen. Bueno, pues de todos modos me vuelvo a disculpar contigo hija. El Charro de México con sus propias palabras dijo que él estaba dando la cara ahora y que no era fácil. Además de que descartó que la viralización de este video se tratara de alguna cuestión monetaria que la joven estuviera buscando como compensación. Él afirmó que de ser así él metería también a sus abogados. Si alguien lo demanda, él se defendería. Vicente Fernández le dijo a la que fue esposa de su propio hijo Vicente Fernández Jr., la periodista Mara Patricia Castañeda, que las otras dos chicas que también salieron, ni siquiera ubica quiénes son. Ya que únicamente las fanáticas pasaban a tomarse las fotos en cuestión de segundos. Pasaba una, se iba, llegaba otra, la foto, adiós, bye. El cantante también añadió que porque en ese momento la joven no le dijo algo, para que así él le pudiera pedir una disculpa. Además, él dijo que se ponía nervioso con tanta gente. En esta entrevista el cantante aseguró que solo fue un incidente y que con las otras dos mujeres, ellas también lo agarraban, lo abrazaban y hasta le decían una foto con beso. Y él aceptaba, pero con la boca cerrada. La entrevista de Vicente Fernández con Mara Patricia Castañeda dura un aproximado de 45 minutos. Yo te recomiendo que vayas a verlo completo y de inmediato regreses a decirme tú qué opinas. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinas de las declaraciones que dio Vicente Fernández? No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.